hola qué tal buenos días bienvenidos nuevamente a otro tutorial de adobe photoshop vamos a trabajar hoy con capas de ajustes este tutorial está dedicado a las capas de ajustes pero antes les hago un pequeño recordatorio de algunas cosas básicas del escritorio bueno que nunca están de más y nos ayudan a trabajar mejor y más cómodos primero recuerde que con la tecla f presionando varias veces la tecla f lo que hacemos es cambiar la visualización si nosotros presionamos la tecla tab que está arriba de bloquear mayúscula lo que hacemos es ocultar y mostrar las herramientas para cambiar el aspecto de la ventana del espacio de trabajo acá arriba tenemos por ejemplo aspecto esenciales podríamos cambiar si quisiéramos trabajar con pinceles podemos elegir pintura este es este modo se llama pintura y tenemos acá todas las puntas de los pinceles con sus con todas las opciones no que nosotros vimos a lo largo de otros tutoriales y en el curso si quisiéramos podríamos ir por ejemplo a básico sí y tenemos las herramientas acá resumidas al costado supóngase que quisiéramos incorporar alguna a todas estas alguna que no esté por ejemplo la de carácter entonces venimos a ventana bueno acá no se visualiza por eso ponemos mostrar todas las opciones y por ejemplo acá tenemos carácter no entonces activamos acá fíjense estas dos no estaban pero ahora ya están incorporadas estas no formaban parte de la visualización del espacio básico y también podemos decir bueno por ejemplo esta de información a mí no me interesa o alguna otra o no quiero ver el histograma en esta opción entonces lo que podríamos hacer sería sacar arrastrar esta solapa hacia afuera sacar la del de la barra esta de herramientas y la eliminamos no podemos sacar esta por ejemplo y la eliminamos y podemos incorporar así como lo hicimos recién todas las que queremos bueno este espacio de trabajo ahora lo podemos guardar con un nombre específico yo por ejemplo le puedo lo voy a poner eduardo que ya lo tenía pero bueno voy a poner eduardo porque es la forma con la que me gusta mi trabajar entonces le puedo poner mi nombre guardarla me bueno acá como ya existe me pregunta para reemplazarlo y bueno no importa donde esté yo puedo estar en otra opción básico o pintura o lo que sea pero puedo ir a trabajar con la barra de herramienta de herramientas con las herramientas con las que estoy acostumbrado a trabajar bueno ahora sí vamos a trabajar con las capas de ajustes para esto vamos a cambiar el espacio de trabajo a aspectos esenciales en aspectos esenciales nosotros vemos todas estas estas capas de ajustes este brillo y contraste buenos niveles curvas exposición tono saturación bueno todas las que ven acá y acá abajo está la solapa de capas en este caso en particular en esta foto que tenemos supónganse que nuestro objetivo es aclarar las partes oscuras sin quemar lo que vemos acá detrás iluminado si nosotros esto lo hubiéramos hecho yendo a imagen ajuste por ejemplo niveles y modificamos acá los niveles o vamos a imagen ajustes curvas y acá por ejemplo le damos un ajuste correcto al costado le damos un ajuste de curvas por ejemplo llevamos esto para arriba para aclarar para tratar de aclarar estas zonas fíjense que la parte de atrás se termina quemando entonces por el trabajo que estamos haciendo si nosotros le damos ok lo que hicimos ya fue alterar la capa nosotros hemos modificado la capa bueno la ventaja de hacerlo con una capa de ajuste la van a ver ahora voy a ir un paso para atrás y voy a deshacer este último paso es que en ajuste nosotros podemos poner una capa de ajuste de curvas y acá lo que podemos hacer es darle el mismo ajuste que acabamos de hacer lo podemos hacer así arrastrando los puntos en la curva o podemos dibujarla la curva va a depender del buen pulso que tengamos igualmente acá abajo tiene una opción para suavizar un poco esta curva para que salga más redonda supóngase que están conformes con el resultado bueno como esta es una capa de ajuste si voy a la sola capas voy a ver que arriba de mi foto original tengo la capa de ajuste con la modificación que realiza en la fotografía por eso estoy activando y desactivando el ojito si quisiéramos reeditar o sea volver a corregir la misma capa de ajuste hacemos doble clic en la miniatura de la capa y acá tenemos nuestra curva por ejemplo para dibujarla de nuevo con la forma que ustedes quieran bueno con esta forma que yo estoy haciendo lo que estamos haciendo acá es aclarando las partes oscuras tratando de aclarar las partes oscuras es decir por eso le doy acá una curva y después trato de ir a 45 grados para arriba entonces yo acá aclaré las partes oscuras poder un poco hacer la curva un poquito más suave y acá tengo la miniatura de la capa pero bueno la miniatura de la capa o la capa de ajuste no viene sola sino que viene con una máscara si hago un clic sobre éste pues sobre la máscara vamos a ver que se selecciona con un rectángulo negro arriba y nosotros podríamos elegir un pincel de tamaño apropiado dureza cero esto lo pueden correr para esto tomar la herramienta pincel y en colores voy a elegir un color negro le voy a dar ok y lo que vamos a hacer es enmascarar con un 50 por ciento de opacidad vamos a enmascarar estas partes que sobre expusimos al hacer el ajuste de las curvas entonces voy pasando este pincelito puse al 50 como para poder hacerlo varias veces así que lo van pasando de manera de a ver de recuperar lo que tenía acá en la parte iluminada que perdí cuando aclaré toda la imagen y van a ver acá también en la miniatura de la capa como se ven las pinceladas en la máscara entonces de esta manera nosotros realizamos el ajuste de la iluminación que queríamos tener y terminamos editándolo con una máscara si este sería el primer ejemplo de capas de ajuste fíjense tenemos entonces el resultado final voy a darles otro ejemplo más de capas de ajuste ahora vamos a hacer una capa de ajuste de tono y saturación para esto voy a abrir una fotografía cualquiera por ejemplo esta flor que tengo acá y vamos a darle una capa de ajuste por eso hago doble clic en la solapa ajuste pero esta vez va a ser una capa de ajuste de tono saturación en tono saturación lo que voy a hacer es mover el tono fíjense precisamente para cambiar los colores pero fíjense que se cambian todos los colores no los colores del fondo y los colores de la flor yo puedo darle inclusive más saturación o si me voy a menos 100 de saturación bueno la imagen se pone en blanco y negro no así que bueno voy a dejar la saturación donde está pero si voy a mover el tono para obtener otro color por ejemplo este amarillo que ven ahí fíjense cómo es una capa de ajuste como vimos recién tenemos acá nuestra capa de ajuste de tono saturación con su correspondiente máscara igual que antes podría tomar un pincel y realizar con pinceladas recuperar el color original y vería el color que está acá abajo que es era ese color rosado del de la flor pero lo que vamos a hacer es ir a la solapa máscaras y en la solapa máscara nos vamos a meter en gama de colores se abre esta ventana y lo que vamos a ver acá es como una imagen de radiografía que tiene que ver con nuestra selección vamos a seleccionar con el gotero el color este que está acá fíjense que acá se ve lo que está seleccionado y lo que podemos hacer nosotros es aumentar por ejemplo la tolerancia si de esta manera voy a seleccionar más o menos voy a ser más o menos tolerante con la selección entonces podemos utilizar el gotero y voy haciendo clic en diferentes lugares para seleccionar y le vamos a dar ok yo estoy seleccionando en este caso está puesto invertir fíjense que si yo invirtiera la selección es decir ahora se le ahora sí tengo seleccionada la flor y no tengo seleccionado el fondo van a ver que el ajuste de tono y saturación le voy a dar ok el ajuste de tono y saturación está hecho en la flor y no en el fondo eso lo puedo ver mirando la máscara sobre lo que quedó y lo que no si vamos a ajustes de vuelta y cambio el tono bueno y voy a corroborar que realmente el ajuste lo estoy realizando en la flor que hemos seleccionado se entiende bueno entonces de esta manera nosotros utilizamos las capas de ajustes hacemos una selección en la máscara lo podemos hacer manualmente con los pinceles como vimos en el primer ejemplo o en el segundo ejemplo yendo a gamas de colores y seleccionando con el gotero la selección podemos elegir un color e invertirlo además de esto si quisieran no sé si tiene mucho sentido pero puedo seleccionar el fondo e incorporar una segunda capa de ajuste del igual también puede ser de tono saturación o de lo que quieran nosotros aplicamos esa capa de ajuste esto modifica todo el color de arriba y el de abajo también suponga sea que yo quiero que las hojas se vean de color qué sé yo azul por ejemplo vuelvo a capas entonces acá tengo mi segunda capa de ajuste la primera y la segunda y voy a editar de vuelta las máscaras y para esto vamos a gama de colores y en gamas de colores vamos a seleccionar por ejemplo la flor pero le voy a pedir invertir para que me quede todo menos la flor bueno como resultado yo tengo las elecciones inversas los colores son parecidos pero eso lo puedo arreglar directamente de acá fíjense como yo ahora cambio el color de las cosas del fondo si de las hojas del fondo y si selecciono la otra capa de ajuste puedo cambiar el color de la otra selección que hicimos en la máscara espero que se haya entendido fui y volví varias veces espero que no que haya quedado claro en esos caminos de ida y de vuelta para terminar voy a hacer un último ejercicio que se suele ver en mucho en fotografía que va a ser también con capas de ajuste pero en este caso lo que vamos a tratar de hacer por ejemplo es de saturar toda la imagen y quedarnos solamente con los labios de esta de esta modelo por ejemplo en rojo entonces fíjense vamos a dejarlo esto así vamos a ir a capas de ajuste acá no voy a elegir de tono y saturación sino que voy a elegir esta capa de ajuste acá que se llama blanco y negro lo que hace esta capa de ajuste es volver todo blanco y negro voy a ir a las máscaras voy a ir a gama de colores y voy a seleccionar el rojo de los labios con más o menos tolerancia nosotros vamos a ir limpiando la zona y definiendo bien qué es lo que queríamos corregir fíjense yo dejo acá solamente los labios le voy a dar ok y bueno y tengo mi capa de ajuste solamente de blanco y negro este en donde solamente quedaron los labios de color y el resultado final es la imagen en blanco y negro con los labios pintados de otro color bueno esto también es otro ejemplo de capa de ajuste la gran ventaja de las capas de ajuste que cuando no las necesitamos las podemos tirar a la basura si al tachito de basura o botón derecho eliminar también por el camino que quieran así que bueno hasta acá capas de ajuste espero que se haya entendido continuamos en el próximo tutorial